Denunciando abandono en la Ciénaga Juan Esteban del barrio Buenavista, en la Comuna 4, Presidente de la Junta de Acción Comunal hace un llamado a los entes competentes para generar una iniciativa que permita la recuperación de la misma. La Ciénaga Juan Esteban se encuentra en el suroriente de Barranca Bermeja, exactamente en el barrio Buenavista, presenta seguimiento en época de verano y estamos solicitando a la Alcaldía Municipal y al Medio Ambiente de que arme un programa de recuperación de la Ciénaga, ya que estamos perdiendo esta fuente hídrica de aquí del sector de la Comuna 4. Aseguran que por este descuido ya no se pueden observar acercamientos de pescadores y personas de la ciudad que llegaban a visitar la Ciénaga, debido a que se ha ido perdiendo esta fuente hídrica. A medida que se está perdiendo esta fuente hídrica en la Comuna 4, pues ya no vemos acercamiento aquí de pescadores y de personas de que venían a visitar aquí la Ciénaga Juan Esteban. Entonces, por eso estamos solicitando nuevamente un programa de recuperación de la Ciénaga para que podamos seguir viviendo lo que es la pesca aquí en la Ciénaga Juan Esteban. Bueno, le hacemos un llamado a los entes competentes, al Medio Ambiente, a la Alcaldía Municipal, de que organicemos un programa donde pueda beneficiar y pueda fomentar trabajo para las personas de aquí mismo del sector y cercanos para poder recuperar eso. El llamado a las autoridades es a implementar intervenciones que permitan la recuperación de este cuerpo hídrico en la Comuna 4. a las autoridades es a implementar el programa de la Ciénaga de la Ciénaga de la Ciénaga.